Vamos a usar las habilidades simales, evadir y atacar, evadir y atacar, evadir y atacar, evadir y atacar, evadir y atacar. Evado, ataque. Evado, ataque. Bien. Alta probabilidad de recibir un dao de fortaleza con cualquier eliminación con hacha, aumenta la potencia de la habilidad de jalón imperio de agro imperio. Vamos a ir, hace mucho que no le pongo una habilidad al hacha, que a la larga si la usamos bastante. ¡Estoy bien! ¿Donde hay fortaleza? Mira, me dan donde hay fortaleza pero... momentáneo no más. Brumas de Helleheim. Esto podría venir bien para alejar gente. Yo creo que este viene mejor. No se que tanto mejor pero... Supongo que ya lo averiguaremos. Supongo que ya lo averiguaremos. No vamos a hacer... bueno, ahorita casi lo logramos, oye. ¿Habiera sido por el hermano de Pirulais? No vamos a hacer... ¡Suscríbete! 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 Seguimos Este ataque runico está bastante bien Toque de Hell Ventaja de Skull Toque de Hell, ¿qué es esto? Bueno, también viene bastante bien para Para alejar a los enemigos Ok, hacemos toque de Hell Fica ahí No puedes decir complicado No Está complicado Lo tenemos Fácil Fácil Ahora tengo 200 y pico O pozos de efímeros Vamos a Mejorar Este toque de Hell, ¿era? No, este Brumas de Hell Lo veo bien Y Glyphos Oh, mira, este venía bien Un solo enemigo tiene una alta probabilidad De aumentar fuerza y resistencia Al tambaleo de Kratos Durante un tiempo Ah, bueno, tampoco Tampoco me perdí mucho Porque durante un tiempo Pues Simple, simple Cuanto menos Simple Muerto Muerto No, 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 no No, no, no El poscuro a la izquierda No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y ahí? Uff, bien, ustedes dirán... Perdiste un poquito de vida, la recuperamos sin problema, seguimos Esta vez, no vamos a quedar tan fácil Vendaval De Y este Carga de Ultra Prefiero a este Los dos me terminan de convencer mucho Pero prefiero a este Es un ataque fuerte Así que Tenemos espadas Digo, hacha y lanza como primordiales para Poder usar los ataques rojitos Hay que usarlos Al principio para que se le den tiempo A recargarse Hay que usar el tiempo para cargarse Detrás de ti, cuidado Bien Cuidado detrás de ti Bien Bien Ahora tenemos la vida al completo Para el combate final muchachos Ustedes dirán ¿Te gastaste los Los ataques runicos? Lo sé Pero todavía tengo la furia Mientras que uso la furia Se me pueden cargar los ataques runicos Bueno, yo creo que Además aquí tenemos Un nuevo ataque runico Ojalá sea de fuego Por Dios Domando a la bestia Bien ¿Esto qué es? Digo, lo reclamamos Ahora ¿Esto? ¿Tenemos que hacerlo? Hermano, prepárate Toma Claro Vale Lalo Mira estimular Troski 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 Creo que tú no tengas Primos hermanos Bastidioso El último una vez Espero que no tengas Primo hermanos, fastidioso Vamos Creo que hallaremos más desafíos como ese Así nos ganaremos la forma de subir Muy bien, oye Muy bien Primero Primer elegido del Valhalla asesinado muchachos Primer elegido del Valhalla asesinado Ataque rúnico ligero Yo creo que vamos a comprar una vez ataque rúnico ligero Porque los ataques rúnicos Son los que nos están dando la victoria De momento vaya Perfecto, si estás listo es hora de subir a la siguiente área Se sube por medio de eso allí, ¿no? Si Mira lo que mejoré, perra Estadero ¡Vamos! ¡Hu disse! ¡Hu! ¡Gol! ¡No! ¡Au! ¡Fa! ¡No! ¡Au! ¡Fa! ¡Au! ¡Fa! ¡Hugú! ¡Ah! ¡Tapi no fue S Hast做! ¡Ha! ¡Repe! ¡Muy bien! Nos dieron con Bifrost hermano Cuidado Tres plazas hemos toreado Mi perro No, 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 no Que barbaridad oye Que barbaridad Voy a abrir primero este Y luego este Bien, bien, bien Bueno, bueno No sé que me pasa pero Pero I like it Bendición de justicia Yo creo que esto Toma más la ira Podemos irla recuperando Con el tiempo Así que Continuamos Continuamos No, 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 no No, 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 no Gracias.